...su jugador preferido, ¿no? Y ahora cómo se le... Mira, mira cómo se da la vuelta a Ribery. Ribery, ojo para adentro, chuta Ribery. Carrizo. Consiguió salvarla finalmente. Masterano, ojo el balón arriba para Ribery. Buen control del jugador del Bayern de Múnich. Ahí está delante ahora de Heise. Cómo el lateral la pone Ribery. Y no va a llegar Anelka. De Michel y Zenri fuera. Aunque sale ahora Fernando Gago. Golpea arriba la pelota de nuevo que va para el Kun Agüero. Viene con Messi. Dos para tres, pero les da igual. Vienen los pequeños. Ahí viene Messi. Messi por dentro. Secuela, secuela, secuela. Rechazó Galas. Corner. Gustavo, el salto de Emiliano Papa y la jugada de Messi. Y al final por tirar con el exterior de su boda izquierda. Claro, por no querer usar la derecha, ¿no? Que es totalmente legítimo para ser seleccionador. Y que daría otro aire a este año. Mira, el primer a Saigur Kuh para Anelka. Anelka como le gusta. Carrizo. Y hay una reacción de amistad muy fuerte entre Francia y Argentina. Hombre, que ardera en la francés. ¡Pero es verdad, Anelka! El rechace de Carrizo. Atrapa el propio Cáncerbero. Toc. Muy difícil pasar a Mascherano. Sí, es muy difícil, muy difícil. Ojo, la pelota para Ribery. Bicicleta, chuta Ribery. Y Carrizo. Estuvieron con el propio Crespo, ¿no? Falta el Clásico 9 o Palermo. No sé. Falta esa referencia, como dice Valdano, para que estén más descargados Kun y Messi. La pone arriba. Papa, balón para Jonás. Jonás dentro del área. ¡Ya, Mandanda! Una situación muy, muy clara. Lebley mató con el pecho. Se hace un sombrerito Gago. De primera Mascherano arriba, buscando al Kun Agüero. El Kun Agüero mata con el pecho. Galopada. Aguanta el Kun. Ahí a Bexés. La pone el Kun. Balón para Maxi. Llega Jonás. Jonás controla. Se viene por dentro. ¡Jonas! ¡Gol, gol, 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 gol! Hombre que con un buen tiro termina poniendo a Argentina por delante sin merecerlo. No, y la defensa. El problema de... Ahí vimos el fallo de... De Xania. Es que no... Francia tiene... Ahí había el primer par de portero. No, es que no puede. Con la camiseta de Francia o la Argentina. Jorge, ¿qué te parece? Hubiera sido un buen partido, pero parece que no le perdonan el rechazar ir con la sub. Ahí está Jonás. Jonás, frontal del área. Van Karan, el autor del gol. Balón para Messi. Messi se cuela para adentro. Ahí viene a Cafarra también con todo. Maxi. Maxi a la derecha. Se suma Zanetti. Zanetti. Mandanda. Balón para Lás. Lás atrás. El cuero otra vez. Para que salga Tevez. Tevez, Tevez. Arranca. Ahí con Diarrá. Aguanta Tevez. Toca la pelota. Ahí viene Messi. Messi por el carrizo central. Se va para afuera. ¡Messi! Gol, 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 gol. Intenta recuperarse. Y que la gente conviene. Y que inicia. Inicia el mismo Messi en la mitad de la cancha. Y muy bien. Y ahí recibe la pelota. Fíjate a qué distancia. Y mira. Cuatro, cinco jugadores. De la portería. Y rodeado de adversario, pero es igual. Cinco. Cinco franceses. No, es tremendo. Es un color tremendo. Hasta se transforma.